Tómate si quieres, he puesto una Gleamor ahí donde esto, pero supongo que me lo habrán roto, vale, está super mal puesta. Banderito, ¿qué es eso? ¿un clip? Eso es un clip. Mira, mira, mira. Bailando y te balas. Venga. Eres español, pero tus combis tienen acento latino. Demon, venezolano. Yo soy dominicano, pero no soy idiota. Eh, eh, yo no soy venezolano, eh. Yo soy africano, wey, qué imposible. El que dice acento portugués. No es la costumbre. Ahí, es cuando te lo devuelven a ti, ¿sabes? Y me da un one-tap en la boca. Me escupí el refresco, gracias. Nada, ahora que estamos, chicos. Los atacantes han encontrado una bomba. Defiéndanla. Le he hecho donante de sangre. Mátalo, vamos. Se llama bulía, tío. Se llama bulía. Ah, yo no puedo dar mi vida al pibe. Mucha, ahora sí como que, epa. ¿Tengo un enemigo? Bueno, suerte que no le ha dado por mirar por aquí. ¿Verdad? Vale. Vale, ya tardaba. Chaval, va corriendo atrás tuyos, eh. ¡Me la ha pegado! ¡Me la ha pegado y Kobe Bryant! Kobe Bryant en el videojuego, chaval, pero que granadazo. Chaval. Si no, el cirujano que te saque esa cabeza. Al que se haga una ahí, se lleva a la hermana de Erlin para la cama, eh. Ey. O sea, eh, sin nada de exceso, eh, cabrón. No, hombre, no hemos petado a este cabrón. Puto armario de mierda. Jajaja, jajaja. Jajaja, jajaja. Sigue el armario por ahí. Cuando llegue me cura No Podéis matar al armario este Por el armario El que tengo frente Gracias Ahora curame Ven Mierda ¡Cúrame! Rápido Pude, rápido Si no le tenía recargada la pistola de mierda ¡Oh, chaval! Cúrate, cúrate, cúrate No haces falta, soy la hostia Mírame, parezco una lavadora Girito por aquí Y girito por acá ¡Qué marido! ¿Cómo le sale a este hombre las cosas, tío? Pues no sé A ver, lo mío es Gameplay Mediocre, ¿vale? Alguna de otra En plan, una de cada 500 Me saco la polla y la pongo a la mesa Pero no es siempre Bueno, expliquemos algo Aquí te voy a explicar algo Pero te necesito música de filósofo Dale, dale De filósofo Filósofo Déjame buscar la música de filósofo ¿Pero? ¿Pero? Ok Espero que estés listo para la explicación Esto va de esta manera Resulta Que ellos juegan Cuando yo no tengo oportunidad de jugar Entonces Cuando ellos suben de rango Yo estoy en el mismo rango Porque estoy trabajando Entonces ¿La música se acabó? Se te acabó No va a venir ya 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 Espérate que tengo que repetir Y no va a la música Entonces Cuando ellos Van ganando Ellos van elevando el rango Ellos siguen elevando Y yo sigo en el mismo rango Y yo comencé plata Y ahí me quedé Ellos ya eran platinos Y ahora como yo juego ese servidor Ellos pierden Y yo bajo a bronce Ellos ganan Y yo subo plata Y ellos suben a platinos Y entonces como Espera que viene el mismo Otra de la música Entonces El que sale afectado soy yo Porque yo debería estar en platino O en oro O en uno Pero no Estoy en plata Casi tocando cobre Que ¡Epa! ¡Epa! Espero Que les haya gustado No pensé por qué Es otra de la musica antes Mi explicación Denle like Para más explicaciones Démonos Vale, vale A mí me estaba gustando Bueno Bueno Vale Bueno No 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 ¡Vas a la pala! No ¡Vas a la pala! ¡Vas a la pala! ¿Eh? ¡Ah, vuelta a subirle, cabrón! Se queda sin mano así, en plan, ¡Adiós! ¿Verdad? 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 Por favor, para. Ya, ya, ya. Vale, ya. Cara seria, cara seria. Me quité los cascos, chavales, me quité los cascos. Rompeme. Hay uno aquí abajo, creo, o arriba, no, arriba. Hostia puta. Ay, yo, te llamo ahora, que tengo que ser para el cuadro y otro para la señora. Tengo tres contables para una cuenta. Vestido en la vento de la fiesta. Que fuera Michael Jackson, si esto fueran los ochenta... ¡Bam! ¡Bam! Los diamantes que yo tengo son las lámparas. Tengo el fili más prendido que la pámpara. En serio, ¿te sabes la canción? Yo solamente grabé el video que les pasé por el grupo y ya. La parte de sets, tío. Que es la vaina. Solo me sé la parte de... Me sé lo de... Fuck you. Tú no entiendes. Fuck you. Tú no entiendes. Fuck you. Tú no entiendes. Tú no entiendes. Por veinticuatro. Por veinticuatro. Por veinticuatro. ¿Y qué? ¡No! 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 ¡No es así! ¡No lo haga! Bueldísimo lo haga. Bueldísimo lo haga. Uff. Uff... Que sueño, estoy. ¿De qué? ¿De qué? Dime, ¿qué haces productivo en tu vida? Nada, ni siquiera partidas ganas Ni siquiera vídeo se edita Dios, con que vamos a comenzar a sacar trapitos sucios a la casa, ¿no? Yo te lo estoy a ir a... Déjame estirar Déjame estirar, eh ¿Qué tienes contra mí? Subo un vídeo cada semana ¿Qué subes tú? ¿Qué subes tú? Yo trabajo y te mantengo y le pago a tu papá para que te den poco y tome conmigo Espera, espera, te acompaño con el piano Sigue, 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 sigue ¿Y el piano? ¿Está aquí? ¿Sigue? Ajá, estoy tratando Es que si no canta, pues no piano ¿Y si no canta, pues no piano? Me encanta Tú no canta, estás bloqueado ¿Qué es esto, ah? Los atacantes han encontrado una bomba, defiéndanla Exacto, no me veas Se convirtió en un night Pero que caldo, ¿no? Se ha llevado a otro El tipo cree que no lo escuchamos, eh Lo escuchamos las dos literalmente Comete tu propia granada de navidad, eh Claro Ah, qué bueno, tío Yo ya no, 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 no Falamos faites Gracias para verlo Gracias por ver el video